¿Puedo empezar? Los jugadores tienen una muy buena actitud para intentar revertir esta situación, pero el aspecto anímico, psicológico no es fácil dominar esa ansiedad, ¿no? Entonces yo espero que esto sea una bocanada de aire, una bocanada de aire que nos permita seguir metidos en la lucha, ¿no? Porque lógicamente hoy lo más importante era el resultado, ¿no? Ese resultado que le permite al equipo, bueno, pues como te he dicho anteriormente, no relajarse, pero sí, bueno, saber que seguimos ahí, ¿no? Sí, que duda cabe, pues tenemos un calendario difícil y complicado ahora mismo, sobre todo los próximos 4 o 5 partidos y hoy era clave ganar, era clave ganar por muchas cosas, ¿no? Ganar porque sumas 3 puntos, te metes como tú bien dices en la pelea, no te alejas y sobre todo, bueno, pues porque te permite coger confianza para seguir trabajando, creer en el proyecto nuevo que hemos empezado y el futbolista necesita, pues eso, a veces la victoria es lo único que te reconforta, es lo único que te hace creer y hoy espero yo, esta semana tenemos que trabajar ahora cada día más duro porque tenemos muchas cosas que rectificar, muchas cosas que arreglar, ¿no? Porque ahora veremos el partido a fondo, analizaremos y vamos a ver por dónde tenemos que seguir trabajando para intentar lo antes posible que los conceptos que yo quiero, el equipo los coja lo antes posible. También es cierto que Granada es un equipo difícil porque juega muy directo, muy complicado, es un equipo que busca muy rápidamente, de vida cuenta, muchísimo pase largo, buscando a los puntas, es decir, ahí el equipo tendía a partirse, ¿no? No es un equipo, quizá la lectura, quizá si hubiésemos jugado con un equipo que intente jugar mucho más al fútbol, con mucho más posesión, posiblemente a lo mejor el equipo se hubiera podido reorganizar mucho mejor, pero es que el juego directo rápido de robar Granada y tirar para arriba, el equipo tendría a partirse, ¿no? Entonces, qué duda cabe de que son cosas que tenemos que mejorarlas, ¿no? La impresión de que el CETA ha buscado su CETA más directo, que se complica ahora menos la vida, no sé si es para ese partido o si es una idea un poco más que el futuro. Bueno, yo ya dije, ¿no? El CETA tenía una idea, una forma de jugar, porque la característica o la composición de la plantilla más o menos indica eso, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos que ser conscientes de que los partidos se ganan metiendo goles y los goles se meten normalmente dentro de las áreas o muy cerca de las áreas, ¿no? Entonces, lógicamente, se puede intentar jugar bonito. Hoy ha habido fase bonita, donde el equipo ha circulado bien el balón, hemos tenido y tal. Si nos hubiera aportado quizá un poquito más de paciencia al contragolpe, hubiéramos podido tener un marcador más amplio. Pero qué duda cabe de que el equipo es una semana solo, son muchas cosas las que han ocurrido y realmente, bueno, estoy contento porque sobre todo esta victoria nos fortalece, ¿no? No, yo no sé ahora mismo lo que tiene, no, eso ya es cosa del doctor, ¿no? Los clientes le he visto ahí con hielo en la rodilla, le he preguntado, pero yo creo que era también un poco de cansancio. Se ha habido acumular varias circunstancias, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias.